Hey, mala mía, sé que es tarde pa' llamarte, bebé Es que tengo la necesidad de te Dime dónde quieres que le llegue, bebé Solo te espero por ti Porque sabes que soy tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú grita mi nombre con orgullo Que soy tuyo, tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú gritas mi nombre con orgullo Que soy tuyo Baby, tú sabes que pegas conmigo como Angelina con Brad Pitt Tú me dices dónde, cuándo y yo te recojo y nos llegamos pa'l VIP Pa' ti no soy danger Pa' ti yo soy big Pa' ti yo soy big Y como te dijo Lenny con ropa te quiero solita pa' mí Yo siempre me maltrato viendo tus fotos en el IG You're the only one that should be here right next to me Yo sé que tú estás puesta pa' mí Me muero cuando ando lejos de ti Porque sabes que soy tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú gritas mi nombre con orgullo Que soy tuyo Que soy tuyo Que soy tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú gritas mi nombre con orgullo Que soy tuyo Tu sabes mami Que el que te consiente a ti soy yo Yo soy el que quiere todos los besos de tu boca Y esto es así Trujería En los que adentro esos besos que me das todo el día Me gusta mi niña como te monta con dos tus picardías Sabes que te gusta como el diñor te lo hace Sabes que como papi a ti nadie te complace Yo te hago todo lo que el bobo no te hace Ponte pa' mi cama pa' comerte en to' la fase Ella tiene un pollo, pero yo soy el que la fugió Soy yo Porque sabes que soy tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú grita mi nombre con orgullo Que soy tuyo Sabes, mi reina, que yo soy tuyo No comienzo na' que no concluyo Tú grita mi nombre con orgullo Que soy tuyo